La micología Para que nadie la coja le da un puntapié En medio de la nube de polvo que la seta forma al desangrarse Aparece un ecnomo con gorro verde, barba blanca y botas puntiagudas con cascabeles Flotando a medio metro del suelo Buenos días, buen hombre Soy el gnomo de la suerte que nace de algunas amanitas cuando se desintegran Eres un hombre afortunado Solo en una de cada mil amanitas hay un gnomo de la suerte Formula un deseo y te lo concederé El setero lo mira despavorido No me lo puedo creer Te lo creerás Formula un deseo y verás como pidas lo que pidas Aunque parezca inmenso o inalcanzable Te lo concederé ¿Qué pedir? El gnomo le lee el pensamiento Me pide cosas tangibles, nada de abstracciones Si lo que pides te hace o no realmente feliz, es cosa tuya El setero dudaba Cosas tangibles Un yate, una compañía aérea El trono de un país de los Balcánes El gnomo pone cara de impaciencia No puedo esperar eternamente Antes no te lo he dicho porque pensaba que no tardarías tanto Pero tenías cinco minutos para decidirte Ya han pasado tres Quiero... ¿Qué quieres? Es que elegir así a toda prisa es una barbaridad No se puede pedir lo primero que a uno se le pase por la cabeza Te queda un minuto y medio Quizá más que cosas lo mejor sería pedir dinero Una cifra concreta, mil billones por ejemplo O un triunfo No se decide por ninguna cifra porque en realidad en una situación como esta tan cargada de magia Pedir dinero le parece vulgar, poco sutil, nada ingenioso Un minuto La rapidez con que pasa el tiempo le impide razonar fríamente Es injusto Y si pidiera poder... Treinta segundos Cuanto más le apremia el tiempo, más le cuesta decidirse ¡Quince segundos! Renuncia definitivamente al dinero Un deseo tan excepcional como este debe ser más sofisticado, más inteligente ¡Dos segundos! ¡Di! ¡Quiero otro gnomo como tú! Se acaba el día El gnomo se fuma en el aire Y de inmediato, en el lugar exacto que ocupaba Aparece otro gnomo igualito al anterior ¡Buenos días, buen hombre! Soy el gnomo de la suerte que nace de algunas amanitas cuando se desintegran Eres un hombre afortunado Solo en una de cada cien mil amanitas hay un gnomo de la suerte Formula un deseo y te lo concederé Han empezado a pasar los cinco nuevos minutos para decidir qué pie Sabe que si no le alcanzan Le queda la posibilidad de pedir un nuevo gnomo igual a este Pero eso no le libra de la angustia ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.